Buenos Días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aunque ha crecido Porque te lo digo Por ejemplo Si tomamos en cuenta Hace 20 años Que era una rareza Ver una mujer en bicicleta O por lo menos Verla en una actividad competitiva Ahora se va volviendo más común Pero aún Siguen siendo la minoría Sí Para acabar con este tipo De trayectoria Y de competencia Hoy me decías Que hicieron una encuesta Sí Para conocer esto Y yo antes de que Hablemos de la encuesta Yo te puedo decir De manera global Y coloquial Y social Todavía le hace falta mucho Para poder dedicar Ciertos aspectos En el uso de bicicleta En las mujeres ¿Por qué? Porque siento Inseguridad Demasiado Falta de respeto De los hombres Hacia la mujer Que miran en bicicleta Por la ropa Que puedo utilizar El no tener también Condiciones adecuadas Que le permitan No estamos hablando de mujeres Estamos hablando A nivel general De En aspectos de urbanismo De que puedan sentirse seguras O sea Hay diferentes Yo te puedo decir Esos tres Pero en la encuesta Yo sé que pudieron Hacer unido más temas Háblanos de esto Ok Bueno La encuesta surge De la siguiente forma Hace un año Nosotros nos preparamos Con entrevistas Con mujeres Así verdad Que son ciclistas Y ellos nos fueron lanzando Como la pauta O sea ¿Cuáles son los problemas? Hasta mitos ginecológicos De todo hay En este asunto Entonces Ya después de esto En este año Lo que decidimos hacer Fue retomar Todos esos puntos Que ellas habían señalado Y comprobarlo Pues con un grupo mayor De mujeres Que utilizan la bicicleta Entonces Hay algo muy interesante Hay por ejemplo Hay dos cosas Que están empatadas Que fueron las más señaladas Por ejemplo Es el miedo De ser atropelladas Por un vehículo El segundo aspecto Tiene que ver Con la falta De infraestructura Las ciclovías Ese aspecto Y ya después Viene un tercero Que es el miedo A la delincuencia Y todo este aspecto Que te pueden pasar Pero si lo vemos Hasta este punto Ese es un miedo Incluso Que lo puede tener Hasta un hombre Correcto Entonces ahí Estamos con los principales Temores Son los mismos Que puede tener Un varón Al momento de andar En la bicicleta Porque te pueden decir Lo mismo Lo mismo me da miedo A mí Para comenzar A andar en la bicicleta Ok Pero ya después Los siguientes aspectos Que se van presentando Son muy particulares Para las mujeres Y es el famoso El acoso callejero Así Eso es algo que Por ejemplo Alguien me decía Por ahí Tal vez voy a pensar Que no me lo dijo Con mala intención Pero me decía ¿Qué problemas Pueden tener las mujeres Para andar en bicicleta? O sea Porque para él Eso es algo invisible Y hay muchas cosas Que pues realmente Para nosotros los varones Son invisibles Porque no lo sufrimos A diario Entonces Pero para una mujer Son cosas que ella Tiene como que prever Tiene que cuidarse Al respecto O sea Por todas las cosas Que ya se sabe Que va a pasar Socialmente O culturalmente No sé en qué aspecto Enfocarlos Pero que sí Sufrir Lo otro También tiene que ver Con la carga O la responsabilidad Laboral Y doméstica Que si lo vemos Pues Aunque si hay varones Que se dedican A hacer actividades Domésticas Siempre Pues lo general Siempre va cayendo Sobre la mujer Y muchas mujeres A veces no participan En mis actividades Porque O sea Son las que tienen Mayor responsabilidad Con sus hijos Y no los van a dejar tirados Como un varón Que a veces No le da igual Realmente Si lo vemos En la realidad A muchos varones Mencionaste Tres que son generales Que un hombre También lo podría tener Pero quitando esa parte Que son dos El acoso callejero Y las responsabilidades Que han adquirido Por ser mamá Por ir a trabajar Y que obviamente Y que obviamente Para la mujer Alistarse Prepararse Maquillarse A veces son Tiempos Que obviamente No le permiten El poder tener Esta facilidad Pero también Hay muchas Lo manejan Pues muchos Los dos Conozco Mujeres empresarias Un saludo A mi estimada Indiana Y a Irving Que son propietarios También de una De estas tiendas De bicicletas Y han dispuesto Y se preparan Pero hacen ejercicio Constantemente Pero obviamente Hay otras Que no pueden tener Esta facilidad Pero el acoso Callejero Yo creo que Es el que más Afecta A la mujer Por la vestimenta Que pueden ocupar O también Por vestirse De manera civil Y andar en bicicleta Porque hay Demasiada morbosidad Y esto Y el acoso Se divide de dos formas Porque mira Está el acoso Callejero Cuando nos referimos A alguien Que puede Un desconocido Correcto Que le puede decir Algo a la persona Este En la calle ¿Verdad? Pero también Hay otro tipo De acoso Que es el que puede Llegarse a presentar Dentro incluso De un grupo De ciclismo Así es Ya por el Por el hecho De que ellas Terminan siendo La minoría Así es Y los hombres Por lo general Pues este Como somos En mayor parte Del grupo Y esto A veces creo que Hay un instinto Casi De tribu Siempre que se maneja En el ser humano Este Y siempre Hay un alfa Siempre hay alguien Que quieren seguir El grupo Pero también Hay que ver Si el grupo Lo permite Correcto Y que este O sea En el sentido De que si Si esto se permite Entonces ya Se vuelve como normal Que no debería ser normal Pero Pero también Este No hay un espacio Adecuado Hay grupos Que son específicamente Para mujeres En mi parecer Pues está bien Que se haga Porque sé que también Hay una especie Como de complicidad Que puede haber entre ellas Y todo ese asunto Pero también Para mí Lo agradable Es que estemos Siempre combinados Pues realmente Que no sea Este Que todos O sea Todos nos sintamos bien En este aspecto Y pues también Esto sería como un llamado También a los diferentes Grupos de ciclismo Que seamos un poco Más conscientes Pues con Con el aspecto De De las damas Pues en el sentido De tener respeto El respeto Que tiene que haber La armonía Va a estar De acuerdo al respeto Que se da en el grupo Entonces todo ese aspecto Mi estimado Marvin ¿Cómo pueden hacer Aquellas amigas televidentes Que quieran andar en bicicleta Y quieran unirse a Cruxibike Y quieran también conocer Mucho más de esta comunidad De ciclistas que hay En nuestro país ¿Cómo nos pueden contactar? Bueno, dominicalmente Nosotros tenemos giras Ahorita tenemos giras Que son desde el nivel avanzado Porque hay mujeres Que le dan al nivel avanzado Y que son a veces Hasta mejores ciclistas Que los varones En Panamá Han ido varias A compartir No, y en Nicaragua También hay mucho En Nicaragua Pero claro Si sabemos que Están comenzando También ahora Estamos ya desarrollando Las giras para principiantes Dentro de Managua Creo que la próxima Gira para principiantes La tengo planificada Probablemente Para el 19 de marzo Y si quieren sumar Son giras pequeñas Pues que no No implica Ni siquiera salir Fuera de la ciudad Se hacen dentro De la ciudad de Managua ¿Redes sociales Para poder conocer más? Como Crazy Bikes Nicaragua Nos pueden encontrar O me pueden contactar Al 85 53 96 96 Y ahí cualquier duda Les contestamos Estimado Marvin Muchas gracias Ok a ustedes No viniste a hablar Te fuiste informado También Ah claro Te agradezco Por habernos acompañado Esta mañana Así terminamos la revista Esta mañana de jueves Deseando que usted Tenga un feliz día Y lo espero mañana viernes 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos ¡Gracias!